La Cumbia La Cumbia La Cumbia Hoy es que la bailan la cadenita, porque la cumbia emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Hoy es que la bailan en toda América, esta cumbia que emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Oye, que la bailan en toda América, esta cumbia sin la guerra La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia emociona La Cumbia que la guerra que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia emociona Gracias.